Yo soy Químico Ultra Mega, Ultra Mega Universal, Belén, el desconectado, desconectado estudio, Monkey, el Mega Divo. Aquí se mata la raíz, antes de que llegue al tron. Aquí se mata la raíz, antes de que llegue al tron. Aquí se mata la raíz, antes de que llegue al tron. Tengo un estilo bronco, no ronco, soy un monto, dueño del movimiento, yo muy pronto. Trajito del ra que te hace daño, pa' que cabe serlo tonto. La munición es mi conganta, del instrumental abuso, letra muy profunda, no me llega ni rapero muso. Quisieron falsar, pero el químico se impuso, cual químico el que aparte el rachero se la puso. Yo soy Químico Ultra Mega. Aquí se mata la raíz, antes de que llegue al tron. Antes de que llegue al tron, antes de que llegue al tron. Aquí se mata la raíz, antes de que llegue al tron. Aquí se mata la raíz, antes de que llegue al tron. Aquí se mata la raíz, antes de que llegue al tron. Yo soy Químico Ultra Mega. Ultra Mega Universal. Belén, el desconectao. Desconectao de estudio. Monkey, el mega divo. Belén el desconectao. Con Químico Ultra Mega. Tú sabes que nosotros somos espaciales. Fíjense robando al tema del mundo. Que le vemos que allá en el fondo de su respectivo va un abrazo en la cabeza. O sea, su mancha está sobre el patín. Lens de la tierra. Explorando al tron. Expential стало debajo. Le ér Gaza,堤. Gracias.